Wilfred Adriano Bello ¿Qué le ocurrió a Wilfred? Un pequeño atrasco que me hicieron ahí Me despojaron la cartera Yo iba en un motor con un muchacho Y los delincuentes cuando yo los vi Los alcance a ver Yo lo que hice fue que me tiré del motor Inmediatamente yo me tiré Ellos me apuntaron Inmediatamente me apuntaron El otro que andaba con él Me saca la cartera Cuando me saca la cartera Él se manda Entonces cuando el otro se mandó Él intentó salir a correr también Entonces cuando él se fue a correr El otro muchacho que andaba conmigo Me dijo que no tenía No tenía Vara la pistola Inmediatamente yo bajé A cogí una piedra Cuando se la iba a tirar Él me disparó Entonces me pegó y tiró ¿Eso fue en qué comunidad? Ahí en Atillo, San Diego ¿Más o menos a qué hora? A las 8 más o menos ¿Usted logra reconocerlo Si no fue a los atracados? No, no, no No puedo reconocerlo Porque cuando me apuntó Me tiene apuntado en la frente Ahí yo borré Sí, no puedo decir Que lo reconozco Ni nada ¿Dónde le alcanzó la bala? La bala Un poquito retirado Me pegaron ahí Sí ¿Repita el nombre suyo? Wilfredi Adriano Bello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!